El cerdo ibérico no se puede entender sin lo que es esa desa y es único, o sea, no lo puedes encontrar en ninguna otra parte del mundo. O vienes a Extremadura y ves y sientes esa raza o no es posible, ¿no? Estamos en Extremadura, quizás para mí uno de los territorios más bonitos de nuestro país. Es una tierra muy, muy variada, dependiendo las zonas cambia muchísimo lo que es el norte de la provincia de Cáceres. Es un territorio con una aerografía muy, muy particular. Hay momentos en la desa, dependiendo las épocas del año, en que tú lo miras y dices, no puede ser más bello. Quizás yo soy extremeño y tienes el corazón ahí puesto, ¿no? Nuestra forma de vida está íntimamente ligada a esa desa y, por supuesto, a esas producciones como es el ibérico, el cordero merino o el retinto, que están íntimamente ligadas a la desa. Solamente podemos tener ese producto en territorios como es Extremadura, con esas razas y con esa alimentación. Mi cocina está muy, muy relacionada con el cerdo ibérico porque, bueno, es un producto estrella. Tiene sabor, pero un sabor muy fino. La grasa, cómo le confiere una jugosidad. Bueno, estamos hablando, para mí, de una de las carnes más deliciosas que pueda haber, ¿no? Cuando buscamos a nuestros proveedores, pues quieres que sean gente que lo vivan, ¿no? Que tengan ese compromiso con el producto, con la materia prima, con lo que están haciendo, ¿no? Que intenten, de alguna forma, hacer el mejor producto. Eso te habla del cariño, del amor, que le tienen a su profesión y, sobre todo, el respeto al producto y a la materia prima. Es un proyecto muy vinculado en una producción sostenible. Entonces, es un proyecto que te motiva. No es hacer carne por hacerla. Es hacer productos de calidad que te enriquecen, te hacen mejorar y te hacen disfrutar y aprender. A nadie se le escapa que la carne tiene un alto valor nutritivo, pero también tiene una huella ambiental importante. Dentro de la escala que podemos establecer entre la carne de ave hasta la carne de rumiantes, el cerdo ocupa una posición intermedia en cuanto a su huella de carbono y, en general, en su huella ambiental. Para hacernos una idea, para producir un kilo de carne de vaca, necesitamos diez kilos de proteína vegetal. Sin embargo, para el cerdo solo necesitamos seis en lugar de diez y para el ave, cuatro en lugar de seis. La dehesa no es un espacio natural. Es un espacio creado por el hombre. Y luego, todas esas razas autóctonas que han vivido en esa dehesa son absolutamente espectaculares. Porque viven en libertad, se alimentan de un producto absolutamente natural, raíces, hierbas... Los cochinos están en libertad y a los cerdos no se les suministra agua, ni en ninguna de sus fases. En primavera aprovechamos la hierba, en verano aprovechamos las rastrojeras, los trigos, porque es un recurso que tenemos en la dehesa. Desde verano, no hace falta suministrar pienso externo, con lo cual estamos aprovechando los recursos naturales de la dehesa. No es lo mismo la producción intensiva en grajas industriales que la ganadería extensiva de cerdos, sobre todo la que se apoya en tradiciones milenarias como pueda ser la dehesa, de forma mucho más natural. Y, por ejemplo, uno de los grandes problemas, que es la producción de purines, se alivia mucho porque el sistema es capaz de absorber los excrementos de los cerdos y ese problema ambiental desaparece. La montanera es el periodo que va desde noviembre a febrero. Es cuando la bellota cae de la encina y donde tiene su máximo poder nutritivo para que haga un buen producto los cochinos que la coman. Esa infiltración que confiere a la raza esa alimentación de bellota, al final le haces un análisis y tiene un contenido en ácido oleico casi más alto que el aceite de oliva. Un denominador común en la calidad para las carnes de cerdo ibérico es el infiltrado intramuscular. El veteado, el aspecto marmoreo que tienen las distintas carnes, para nosotros es síntoma de carne de buena calidad. Para saber si es bellota el cerdo ibérico, tú tocas y solamente con la temperatura corporal podemos averiguar la cantidad de bellota que ha comido. El cerdo ibérico, que es bellota 100%, la grasa funde a temperatura prácticamente del cuerpo humano. Entonces, cuando lo tocas, está fundiendo la grasa del cochino. Las carnes rojas deben consumirse como máximo una vez a la semana. Y en este caso, el cerdo es catalogado como una carne roja. La autoridad europea, la EPSA, así lo cataloga y por lo tanto deberíamos reducir su consumo a un máximo de una vez a la semana. Tengo una imagen preciosa, que es mi abuelo, sentado en una mesa camilla, migando, haciendo las migas, las hacía con una navaja, encima era su navaja, para las migas con un barreño de barro, ¿no? Y donde, bueno, pues una vez migado todo el barreño con las miguitas una a una, picadas, las dejaba con un paño húmedo para hacerlas el día siguiente. O sea, yo creo que define muy, muy cómo somos los extremeños, esa cocina un poco muy enraizada, esa cocina de aprovechamiento, de subsistencia y que habla de un pueblo, de un territorio. Gracias.